Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Catch Hoy día les traigo un video así super interesante y hoy día les traigo mi opinión de por qué Hopp es el puto peor personaje de todo el juego Yo admito de una, para que no me llegue tanto odio de alguien que le gusta este personaje que no es la verdad absoluta Obviamente es mi opinión en el juego y del personaje y por qué la odio tanto y por qué es el peor personaje básicamente Y aquí yo les voy a dar una serie de argumentos que tal vez sean una estupidez pero para mí eso me hace pensar que es el peor personaje Así que bueno, vamos a partir por lo fundamental, lo básico, los personajes obviamente Cuando uno empieza a jugar el Tennis Catch, ay por si acaso dejen un me gusta, suscribanse a la campanita, se agradece un montón Bueno, uno empieza a jugar al juego y tiene a Jonah, ¿cierto? Aparte con Jonah le parece un jugador bueno, lo que sea El tiempo que te lleva para jugar con Hopp, para desbloquearla, te alcanza para subir a Jonah unos niveles Entonces cuando uno desbloquea a Hopp, uno va a seguir con Jonah sí o sí Va a jugar con Jonah, ¿por qué? Porque Jonah va a tener un nivel más alto y va a ser mejor que Hopp Entonces cuando vas a usar a Hopp, hasta ahí no la usas, hasta ahí no la usas Después desbloqueas a Florence y cuando uno desbloquea a Florence, te dice Oye, ¿cuál sería buena estrategia usar agilidad y vigor en un mazo? Como Jonah no tiene tanto, usámosla con un personaje ¿Qué personaje tiene más agilidad y vigor? ¿Florence o Hopp? Florence, ¿cierto? ¿Alguien está usando a Hopp? Nadie todavía Bueno, es mi opinión, es mi seria argumento Después viene Leo, y uno dice Oye, pero ahora tengo un personaje con servicio de volea Ya jugué agresivo y con Jonah, drive, supongo Ya jugué agilidad y vigor con Florence Y ahora voy a jugar con Leo a servicio de volea Y bueno, prueba a servicio de volea, tal vez no le gusta, tal vez le gusta, si le gusta Sigue con Leo, y si no le gusta va a seguir con Florence o con Jonah Pero Hopp casi nadie la usa Me enojo solo haciendo este video Y después ya viene Kaito, que es la versión mejorada de... ¿Cómo se llama este tipo? De Florence, no está de este tipo Es de Florence, después viene Victoria, que es como la segunda versión de Jonah o Hopp Y después Diana, que es la versión más alta de Leo Así que hasta el momento Alguien está usando a Hopp, nadie la está usando Así que nadie la usa Así que por eso ya Ahí está mi primer argumento De que no la pueden usar porque hay personajes mejores al principio del juego Punto uno El segundo punto Es un personaje que no destaca en nada No destaca en nada Por ejemplo, Florence, ya les dije Agilidad y vigor Ya, una Leo, servicio de volea Dos Kaito, agilidad y vigor Victoria Es como agilidad, dos manos Servicio de esto Como alguien que destaca en todo Básicamente Jonah tiene lo suyo En verdad no me gusta tanto tampoco Pero es como el personaje inicial Así que no es el peor de todos Obviamente Y Hopp, puta Hopp, bueno La agilidad y vigor Puta Uno puede ponerle harto Pero el personaje en sí no tiene tanto ¿Saben por qué? Porque miren Yo digo que Florence Tiene buena agilidad y vigor Pero Obviamente Uno Uno le pone esos atributos Y uno no controla esos atributos Pero básicamente Florence Tiene 22 de agilidad por sí sola Y Hopp Tiene 15 8 de vigor Como que no llama mucho la atención El servicio de Hopp Es malísimo Muy malo Es mejor que el de Kaito Pero puta Si juega ahí con Hopp No va a ser tanto para el servicio Supongo Puede ser igual No sé La volea No El drive revés La verdad es que sí puede pegarle fuerte Pero el círculo es muy grande Entonces de verdad No me gusta mucho eso a mí Así que bueno Ahí está el segundo punto De que no destacan nada Y el tercer punto Es básicamente Que el mismo juego te lo dice Que el estilo de juego de Hopp No es tan bueno Porque miren Hopp se llama todoterreno ¿Cierto? Yona jugador agresivo Jugador agresivo Todoterreno Contraatacante Servicio y volea Ya Ahí tenéis los cuatro estilos de juego ¿Ya? Uno desbloquea después de esos cuatro principales A Kaito Kaito ¿Cierto? Sí a Kaito Entonces Kaito Y ahí están los dos contraatacantes Después jugador agresivo Victoria Yona Ahí están los dos Después viene Servicio y volea Leo Así Leo ¿Cómo se llama esta? Leo y la Diana Y por último Por último La melee Que es la todoterreno O sea el mismo juego te dice Que de verdad Esa estrategia es tan mala Que mejor no la uses Porque O sea Si la versión mejorada De Hopp Se desbloquea En un nivel más alto Es porque de verdad Uno si la llega a usar No va a subir tanto Si no se explica otra cosa Porque por ejemplo Aquí Debería ser el mismo orden Pero el mismo juego No lo hacen en el mismo orden Porque obviamente Uno no puede subir tanto Con la estrategia de Hopp Jugador agresivo Todo terreno Contraatacante Jugador agresivo Todo terreno Contraatacante Y toma Empieza Contraatacante Jugador agresivo Como que La versión mejorada Sale primero De las cosas mejores Por servicio de volea Jugador agresivo Eso sale primero Y el último punto Es el top Top global Aquí está Miren Pueden ver Ustedes van aquí Al top 100 Vaya mal top 100 Y nadie Pero nadie Usa Hopp Nadie Mira veamos este Usa Leo Ya Variado A quien usa A Victoria Ya hay dos personajes distintos Ahora Nishikori Con el cual usa Kaito Ven tres personajes distintos Pero ustedes van a ver No hay ninguna Hopp Kaito de nuevo No hay nada Leo No hay nadie Que juegue con esa estrategia Porque miren No hay nadie Porque miren Espérense Estaba Ahí mismo estaba Kaito Contraatacante Una estrategia Leo Servicio de volea Otra estrategia Y Victoria Jugador agresivo Tercera estrategia Pero nadie usa La estrategia De todo trueno Nadie la usa Así que bueno Por eso Hopp Para mi es el peor personaje Y ahora mismo Igual lo voy a poner Lo voy a jugar Dos partidos con ella Con dos estrategias Distintas Para que vean Que no destaca Ninguna Una es A dos manos Agilidad y vigor Y la otra es Servicio Una mano Y un poquito Agilidad y vigor Así que bueno Vamos primero con la De las dos manos En Tour 6 Para que vean Que de verdad Este personaje No es tan bueno Y de verdad Muy malo Muy pero muy malo Ya Y si gana el partido No voy a cambiar De opinión No voy a decir Oh gané el partido Hopp el mejor personaje Del mundo No Eso no pasa Eso no pasa Ya ahí está Ahí está Buena Hopp Buena Hopp Tremendo Tremendo punto Hopp Me caí bien Vean Vean Que no hace nada Si no hace nada Si no se puede jugar No se puede jugar Con este personaje Tan malo Ahí está Buena 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 Mira El punto que dice ahí No fue por algo Que había hecho Hopp Así como Extraordinario Sino que el tipo La falló Y de nuevo La volvió a fallar Bueno este tipo Dice Ah está jugando Con Hopp Ya le valemos Unos puntitos Le damos unos puntitos Ahí bien bonitos Y chao Pero no Si de verdad No es tan buena Miren Ya 3-2 Tranquilos Que igual voy a intentar Ganar obviamente No soy imbécil Pero ven Ven que se va muy fuera Y el círculo es tan grande Que de verdad No me gusta Falta Y va a ser 2 de falta Lo tengo 100% claro Va a ser 2 de falta Mentira Pero ven que el círculo Es muy grande Ven Si que no No se puede jugar No El círculo de Kaito El círculo de Kaito También puede ser Ah El círculo de Kaito También puede llegar A ser grande Pero igual no es tan grande Como este Si que de verdad No sé De verdad No me gusta este personaje Bueno Después del primer partido Y que fue lamentable Vamos con el segundo mazo Que es de servicio de volea Servicio de volea Que soy imbécil Servicio de una mano Ojalá Ojalá sea mejor Ojalá sea mejor Bueno Ya Veamos Contra un tipo como Florence 84 de agilidad Ya perdimos Ya perdimos En verdad Pero tranquila Que todo en la vida se puede Todo en la vida se puede Dale por favor Dale Hop Dale Hop Dale Hop No Tremendo Tremendo Hop Tremendo Tremendo Ay 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 Qué imbécil Qué imbécil Qué buena Qué buena Qué buena Qué hermoso Qué hermoso Dale por favor Vamos 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 Pero pégale bien Pues si Florence No tiene ni servicio Y le pega con esa mano Qué mala Buen disparo Ahí Buen disparo Buen disparo Ese me gustó Ese me gustó Ese me gustó Y este Ya Ahí Ahí fue culpa mía Ahí fue culpa mía Lo siento Lo siento Lo siento mucho En verdad Puta Buena 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 Vamos 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 3 a 3 Tremendo 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 Se pone nervioso Se pone nervioso Tremendo 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 ¿Por qué voy a la volea? Soy imbécil Soy imbécil Que voy a la volea A pegarle Dale por favor 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 Le pego con su mano mala Y va a ser punto de él Qué hermoso Qué hermoso Match point Match point Para Petalets Qué momento Se vive aquí en el estadio Qué momento Ganamos con Hop Ya les digo al tiro Que es mejor estrategia Estrategia casi seguro Que servicio Y una mano Es mejor estrategia Que con Hop Pero igualmente Muy malos personajes Les di mis puntos Que espero que sean Bastante válidos Y déjenme en los comentarios Qué personaje Les parece el peor A ustedes Así que dicho todo esto Nos vemos mañana Con otro video Y eso Chao Chao Y dejen un me gusta Suscribanse Y todo eso